Sábado de Vox Vámonos a ver cual se cansa primero Se están pegando Una chinga Que bole, que bole Aquí enfrente del carro, no huele Que bole Sabadito de Vox, vámonos Que cobrado de su madre ¡Órale! ¡Órale! Pelea a su casa A la madre Qué pedo A la bella Están pegando una chinga ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Órale! Gracias por ver el video. 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 Oh my goodness. Gracias.